Bueno, le hemos puesto los títulos predefinidos que vienen, pero no me gustan. Quiero crear mi propio estilo. Entonces esto lo voy a seleccionar y lo voy a poner normal. Y ahora, normal, y ahora me voy a crear mi propio estilo de título manualmente. Por ejemplo, para mí los títulos van a ir centrados, tamaño 26, tipo de letra, a ver, impact, y además van a ir subrayados, y además van a ser de color marrón. Pero obviamente cada vez que vayas a poner un título no te vas a acordar de todas las opciones. O si te acuerdas es un rollo hacerlo cada vez. Esto permite crear formatos de título automáticamente. Le doy aquí y me pone aquí, guardar selección como un nuevo estilo rápido. Le doy a nuevo estilo rápido y le pongo un nombre. Por ejemplo, títulos yo. Aceptar. ¿Vale? Y me lo pone aquí. De modo que si quiero poner otra cosa con el título, solo tengo que seleccionarlo y darle aquí. Y tardo muchísimo menos que si tuviera que acordarme. Pero esto tampoco me gusta. Voy a crear mi subtítulo. Mi subtítulo va a ser igual, pero con la letra un pelín más pequeña. Le voy a poner otro tipo de letra por cambiar. Ese me gustaría al narro. Y un color más oscurito. El subrayado no me gusta. Entonces, este formato también lo puedo guardar. Le doy aquí, guardar selección como un nuevo estilo rápido. Y le pongo subtítulo yo. Y ya está. Se ha guardado aquí. Lo puedo ir aplicando conforme voy escribiendo. Yo prefiero escribirlo todo y luego darle formato. Pero eso ya es... Depende, cada uno trabaja como quiere. ¿A qué es fácil? Eso también me lo digo aquí. Esto lo sabía yo hacer y se me olvida. Es bien el día del trabajo. Pues ya no es.